Ha tenido lugar la mañana de este miércoles una rueda de prensa en la sede principal de la Unión Sindical Oreda Uso Nacional para presentar este sindicato, su nueva junta directiva que preside Henry Jara Jara del Departamento del Meta. Con muchas ganas de hacer las cosas. Yo creo que recibir este cargo que me ponen los trabajadores, fruto lógicamente de un trabajo de muchos años, 26 años de gente sindical, es un cargo que lo vamos a llevar con responsabilidad y de manera incluyente para todos los sectores con la única idea, mejorar condiciones laborales de los trabajadores de la industria petrolera. Consultado el nuevo presidente del sindicato petrolero sobre el futuro de la industria y de las políticas del gobierno nacional, Jara aseguró que no es tiempo de cerrarle la llave al petróleo. Hay un pensamiento, una idea en la sociedad que plantea que ya se va a cerrar la llave del petróleo, y aquí estamos hablando de una transición energética. Países europeos llevan 20, 25, 30 hasta 40 años generando un tema de transición energética y nosotros no hemos comenzado, ya la sociedad está pensando que es que hoy se va a cerrar la llave del petróleo. Está claro que el petróleo hoy hace parte de la economía de este país y no puede un gobierno legislar sin recursos. Entonces nosotros vamos a ser parte de esta transición energética. Y en cuanto a la independencia del sindicato frente al gobierno de Gustavo Petro, esto dijo Jara Jara. Nosotros vamos a colocar nuestras propuestas y lógicamente nuestras agendas se van a mantener. ¿Y nuestras agendas? ¿Dónde están nuestras agendas? ¿O cuáles son? Nuestras agendas es defender los intereses de los trabajadores petroleros. Si en algún momento toca hacerlo, pues toca hacerlo porque definitivamente nosotros tenemos una labor y es hacer lo que nuestros trabajadores nos están ordenando y es que les defendamos sus derechos y se los mejoremos. Los cargos directivos de la USO se fijaron con base en los resultados de las elecciones ante la imposibilidad de desempatar al existir dos bloques de 10 directivos por bando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!